hay de que no crees es para el trabajo teniendo a toda la familia aquí porque no es normal la suma me la apoya la que lavan la ropa todos los días me levanto a las seis de la mañana que diga la verdad le preguntamos a la maruca que nadie le daba la ropa pero hay que exportarle trabajo a la persona también ustedes por ayudar la ropa pero lo que me laven la ropa pero lo que me lave pero me dio un miedito después pues así me hizo porque ahí andaba uno de esos así entonces yo no lo había visto y yo tenía el teléfono en la mano entonces pasa un ratito y va a ver que dijo solo lo único que le tenía que ya regaló cinco dólares un señor que no estaba el día que le fui a sacar el nick este mi tía me había encargado yuca con costavitas entonces como nos venimos por la terminal vieja a dar la vuelta porque aquí hay mucho tráfico ¿cuánto aquí? pasamos al 5 y lo pusieron como esta en el teléfono mensajeando ahí en la calle va y estaban enfrente dos va y entonces lo quedaron viendo y le dije la Nayeli a guardar ese teléfono semejante pasmada semejante re bonita y entonces lo aguardó va pero los hombres no se quitaron de ahí enfrente ahí estaban llamando va y le digo a la mujer mire si todavía no va a estar la yuca mejor me voy le dije porque a mi me dio miedo estar aquí le dije aquí ahí tenia esa papi chula yo andaba con nosotros estaba así mucho rara que ve la yuca no le dieron yo ajá a las chavas no le dieron yo para arriba es que mira chele así y la vean así y el solo pende ahí por la lado ajá y te quiero poner la yuca y entonces mire como el arroz de Guadalupe ah mire estaba como un loquito ahí y entonces esta ajá ajá le dio le regaló cinco dólares ajá como que era loquito algo así y entonces vino el vi el hombre ese que la vio a ella que el regalo pisco y le dijo a qué hora le dijo te vas a sacar la guacha que guacha a ver que diablos a la pacha la mary jay a la flavia a la flavia a mira que ya sabe le dijo al señor ya te di le dijo a la nayeli nunca acostumbré le dije yo a andarle dando pistos a personas así es bueno regalarles pero a él le dije yo dale a los más ancianitos ancianitos que vean en la calle pero personas así no le digo porque solo usan para drogas y cosas así sí, porque imagínense quizás él anda en vicio también y lo vieron de que ésta le dio ligerito le fueron a poner a él después a nosotros no lo quitaban de ahí quizás para que le dieran a mí que cómo le dieron cada pistola ayer con cuánto teléfono miren miren sin nada de forma miren ya va a estudiar la aplicación ah entonces le digo yo regalarle a mi hijo que viaja así de verdad que ya no no puede ya el otro teléfono pero bueno ahora que es 15 de diciembre nano cuéntenos por favor 15 de diciembre ya estamos a cuántos días de navidad a nueve días de navidad oh my god a diez días de navidad diciembre hija no, 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 no diciembre siempre escucha mal ahora papá yo vengo de chole bien julio lo escucho jajaja 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 espere que le voy a limpiar que está mucho en esto fíjese la monica si utiliza julito, fíjese, ¿sabe por qué? oye, ¿quién lo dice? no, yo te utilizo no, 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 no te utiliza jajaja 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 ahí me sigo, julito mire, todos los días, camarada lo utiliza porque le dice, solo le llama venía a traerme va el palmarito, mire y le dice le dice la monica este, julito mandame tres pupusas se las van a traer también ayer lo vivamos ¡te dice! 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 pere, pere, pere que abre la monica que defienda ¿por qué me haces nada? ¿por qué me haces nada? ¿por qué me haces nada? porque la día sigue ojalá que me echó el gustazo y ya estuvo ¡oh! ayer le invitó a pupusas eh, Johanna la pregunta del millón y así era de atento, Julio como usted o sea, de ir a traerla todas las mañanas ir a dejarlas en las noches de ir a comprarle pupusas como le decía invitarle todo cuando usted le decía mira, Julio quiere pupusas no va a comprármela ese billo iba a comprársela ajá, Julito así era con la Johanna y atento así era de atento no, de maldad o bruta la verdad, seguro ella me dijo que le metiera a usted hombre vaya, Armando ah, sí, hombre ¿cómo no? todo visto lo que decía lo iba a hacer sí es cierto, Ivano ah, y lo va a negar ajá, niéguelo mire, Julio mire, mirelo mire, mirelo mire, mirelo mire, mire, mirelo mire, mire, mirelo mire, mirelo lo va a negar vaya ¿a qué lo voy a negar? yo soy sincera a mí me gusta hablar con sincero va, dele, pues dele chiquito, por sincero acá algo mal me da igual ajá vaya al principio probablemente se empezaba a hacer eso de que yo le decía mire, voy a traerme esto iba, verdad ajá pero ya como después como cuando se fue acomodando ah ay, no, vaya usted pero viene ella me decía ajá ajá me tocó porque entonces, o sea que en otras palabras en otras palabras mientras mientras logra lo que quiere aquello que le cuento ahí empieza el cambio este está acomodando después me lo voy a acomodar yo a él ajá ajá y esta de ellas en la acomoda feo ajá 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 mire, no me harán un consejo hijo prepárenle Julito ajá ajá porque esta bicha está acostumbrada ajá 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 te digo yo esta bicha está acostumbrada meter el dedo ajá 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 bueno, bichas entonces nano ¿qué se hizo nano? nano nano de diciembre y faltan 10 días para navidad si el 25 navidad hija el 25 nochebuena es 24 25 de navidad nosotros aquí no confundimos porque decimos en navidad 24 pero en nochebuena una persona me dijo no quiero una misión hoy me dio una persona especial especial para ella y dice que hoy está cumpliendo años y está cumpliendo años y quiere que yo me quería que yo me esa es una sorpresa siempre una persona está cumpliendo años así es y pues es para a mí me dieron la misión pero esa persona no está haciendo a él yo creo que son buenos amigos no sé qué son o algo quiero que me haga esto y esto y esto es una sorpresa para esta persona y como se llama la persona se llama el chelito pero no usted yo soy el chelito no guapito hijo guapito ¡Besos! 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 ¡Ah! ¡Porque está ahí la niña! ¡Solo para que está la niña! ¡Hola! ¡Mi viejo de ahí que lo tiene delante! ¿Dónde está Lulo? ¡Ole está Lulo! ¡Ey! ¿Este agarró pa' de pulvulo? No, lo que pasa es que me recetaron el sombrero ¡Ole los recetas de los sombreros! ¿Vas creer que solo porque el sobrino es pulvulo y porque el chofer ya que anda con sombreros? ¡También va a creerlo! ¡Cuando yo haría las personas así, acostumbré al sombrero! ¡Sí, sí, sí! ¡Entonces, hermano! ¡Es para el parte...! ¡Espere, papá! ¡Este es gel! ¡Ajá! ¡Este es gel ya, camarada! ¡Es el que tengo aquí! ¡Es una... ¡Es una verba! ¡Pintura, hijo, qué dios! ¡No es esta lechita! ¡Esta marica! ¡Mira cómo me están haciendo! ¡Es el que suaje su mamá! ¡Mira la mía! ¡Mira la mía y la de cama! ¡Vaya! ¡Entonces, Nano! ¿Es el Chelito? ¡Sí, es el Chelito! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que Chelito es esa! ¡Miren qué papajita! ¡Nano! ¡Chelito es! ¡Feliz cumpleaños Chelito! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños Chelito! ¡Ah! ¿Sabes qué significa eso aquí, Nano? ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Está falta de eso! ¡Ah! 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 ¡Y quiero que...